La noche, la fría La misma esquina aburrida, gris de un barrio de Malvinas Te veo, te siento, no me vuelo, no puedo La situación es evitar La noche, la fría La misma esquina aburrida, gris de un barrio de Malvinas ¿Cómo lo haces tan fácil? ¿Cómo lo haces tan fácil? Yo siempre te voy a esperar Te veo, te siento, no me vuelo, no puedo La situación es evitar La noche, la fría La misma esquina aburrida, gris de un barrio de Malvinas ¿Cómo lo haces tan fácil? ¿Cómo lo haces tan fácil? Yo siempre te voy a esperar Yo siempre te voy a esperar Yo siempre te voy a esperar Hey!